No, nuestra historia no es un camino de rosas Tantas cosas que quedan por resolver No hay tiempo para volver Hecho la mirada atrás pero no me alcanzaba a ver No, tus espinas se clavaron en mi piel No consigo correr de ellas No, no son sueños de verdad son de papel El que juega con el fuego puede arder Nunca hay ganas sin antes saber perder Si nunca tuviste como mantener Caminando por montañas sobre el mar Caminando pero no puedo alcanzar Y ya no puedo esperar que el recién despertar Mis problemas se vayan sin más Se vayan sin más Y cuando agua escuchas caer Eso es que llueve Déjame cubrirte porque Cuando busques no caer Yo pondré la red Nadie te comprende como yo lo sé No hay color que ver Razón de ser Dejarlo hacer Tú pones pimienta yo le pongo Miel dos segundos cero a cien Si no me das aire dime entonces ¿Qué? Corta la respiración Ya no tengo inspiración Es el fin de esta canción Y canto solo No, nuestra historia no es un camino de rosas Tantas cosas que aún se pueden resolver No hay tiempo para volver Yo la mirada atrás pero no me alcanzaba a ver No, tus espinas se clavaron en mi piel No consigo correr de ellas No, tus sueños de verdad como pensé El que juega con el fuego puede arder Nunca ganas sin antes saber perder Si nunca tuviste como mantener Caminando por montañas sobre el mar Caminando pero no puedo alcanzar Ya no puedo esperar Que al recién despertar Mis problemas se vayan sin más ¿Quién eres en realidad? Cuando agua escuchas caer Eso es que llueve Déjame cubrirte porque Cuando busques no caer Yo pondré la red Yo seré donde caer No hay dolor No hay color Dentro de mi corazón El silencio en un rincón Tú pones pimienta Yo le pongo miel Dos segundos Cero a cien Si no me das aire Dime entonces ¿Quién? Porque corta la respiración Ya no tengo inspiración Es el fin de esta canción Y canto solo Y canto solo Oh 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 Gracias.